En la tachire, seco en tus montañas y en tus liberas, con tus capetares en flor, con tus sinfonías de verdor, y en la tachire, seco en tus montañas y en tus liberas, en la tachire, seco en tus montañas y en tus liberas, con tus capetares en flor, con tus sinfonías de verdor, y en la tachire, seco en tus montañas y en tus paisajes, en la tachire, seco en tus montañas y en tus montañas y en tus montañas, en la tachire, seco en tus montañas y en tus montañas y en tus montañas, en la tachire, seco en tus montañas y en tus montañas y en tus montañas, La Pumpera y la Verdea, todos son recuerdos que se han cambiado. El rubio de tantos fuertes, que canté sabrosos, que paseas a San Antonio, se canta el coro de sol, el color de las maneras, que lo lleno es que se crea, San Pedro del Pumpera y la Verdea, la Pumpera y la Verdea se volvieron y se llenaron. Y para cantarle a tu San Cristóbal, canso de las conferencias, con toda la noche le diré. El rubio de mis sueños y mis ilusiones, en tu campo santo, cuando yo muera, me quemaré. Y para cantarle a mi San Cristóbal, canso de las conferencias, con toda la noche le diré. El rubio de mis sueños y mis ilusiones, en tu campo santo, cuando yo muera, me quemaré. En tu campo santo, cuando yo muera, me quemaré. ¡Aplausos!